Buenos días a todos. Bueno, damos inicio entonces a la sesión del día de hoy. Hoy vamos a estar nuevamente con Uria Butelja, que es su tercera sesión hoy y última, que va a compartir con nosotros una ponencia cuyo tema es el blanqueamiento del indígena, que es del sur, pero viviendo en el norte se aprovecha el imperialismo. Entonces, bueno, los dejo con Uria. Buenas días. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Y me agradezco de estar traduciendo. Voy a hablar de eso que llamo el blanqueamiento del indígena. Indígena, del cual les recuerdo que es el sujeto postcolonial. Un estatuto que es un verdadero estatus dentro de las democracias occidentales. Un indígena que llamo también el indígena aristócrata. Para empezar, me permitiré leer un extracto de la introducción de mi libro. ¿Por qué escribo este libro? Porque no soy inocente. Yo vivo en Francia. Yo vivo en Occidente. Soy blanca. Nada puede absolverme. Je prefiero crasher el morceo. Yo soy un criminelle. Prefiero hablar sin tapujo. Soy criminal. Pero de una sofisticación extrema. Pero de una sofisticación extrema. No tengo sangre en mis manos. Eso sería demasiado vulgar. No tengo justicia en el mundo. No me traerá ante los tribunales. Ningún sistema de justicia del mundo me llevará ante los tribunales. Mi crimen, yo le subtraite. Yo delego mi crimen. Entre mi crimen y yo, está la bomba. Yo soy quien detenta el fuego nuclear. Mi bomba amenaza al mundo de los metecos y protege mis intereses. Entre mi crimen y yo, está, primeramente, la distancia geográfica. Y luego, la distancia geográfica. Pero hay también las grandes instancias internacionales. La ONU, la FMI, la OTAN, las multinacionales, el sistema bancario. Entre mi crimen y yo, está las instancias nacionales. La democracia, el Estado de derecho, la República, las elecciones. Entre mi crimen y yo, está las ideas bellas. Los derechos humanos, el universalismo, la libertad, el humanismo, la laicidad, la memoria de la Shoah, el feminismo, el marxismo, el tercer mundismo. Entre mi crimen y yo, está la renovación y la metamorfosis de las grandes ideas. El comercio equitable, la ecología, el comercio bio. Entre mi crimen y yo, está el sudor y el sueldo de mi padre. Los subsidios familiares, los congés, los derechos syndicados, las vacaciones scolaires, las colonias de vacaciones, el agua caliente, la calificación, el transporte, mi pasaporte. Estoy separada de mi víctima y de mi crimen por una distancia infranquable. Y esta distancia s'étire. Y esa distancia se expande. Los checkpoints de l'Europe se son déplacés vers el sud. Los puntos de control de Europa se han desplazado hacia el sur. 50 años después de las indépendaciones, es el Maghreb que mata sus propios ressortisantes y los noirs de Afrique al profit de l'Europe. Transcurrido 50 años desde la independencia, es el Maghreb el que mata sus propios conciudadanos y a los negros de África. Por el compte de l'Europe. Por cuenta de Europa. Por poco digo mis hermanos africanos. Pero ya no osaría hacerlo una vez confesado mi crimen. Adiós Bandung. Adiós Bandung. Cierro las comillas. Jean-Paul Sartre, el gran filósofo francés, hizo esta famosa afirmación. L'enfer, son los otros. Hoy digo ante ustedes, el infierno soy yo. Explicación. Aquí algunos elementos contextuales sobre la situación geopolítica que todos conocen, obviamente. Los años 60 fueron los gloriosos años de las independencias africanas, asiáticas y árabes. Las revoluciones anticoloniales, de las cuales la revolución vietnamita y argelina fueron momentos decisivos. Como saben, todas las revoluciones contienen una contrarrevolución. Ainsi, las puencias coloniales, si ellas han sido tenues en échec, no han por tanto renunciado a sus imperios y a sus hegemonías. Así, el colonialismo se ha transformado, se ha metamorfosado, pero no ha desaparecido. La revolución decoloniala aún no está terminada y queda por terminar. El equilibrio de poder hoy en día ya no es tan dicotomico como lo era en esa época. Y los imperialismos europeos y norteamericanos están siendo desafiados. Por otras puencias como la Rusia, la China, l'Iran. Desafiados por otras potencias como Rusia, China, Irán. Pero también por las fuerzas de resistencia populares como aquí en Venezuela o en el mundo árabe. Sin embargo, la jerarquía racial se ha mantenido en beneficio de los pueblos occidentales. Incluso si estos están experimentando una decadencia relativa. Ainsi, por schématizar, yo diría que el orden mundial se divide en tres grandes catégorías raciales. principales. Los blancos, los que aspiran la mayor parte de la riqueza mundial por el pillaje y la explotación. Los blancos, aquellos que se acaparan la mayor parte de las riquezas del mundo a través del saqueo y la explotación. Que son todos de origen europeo y que vivan en Europa, en Australia, en Estados Unidos. Que son todos de origen europeo y que vivan en Europa, en Estados Unidos, en Australia. Ça, c'est el primer grupo. Le deuxième grupo, c'est celui des damnés de la Terre. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es el grupo de los condenados de la Tierra. Según la formule de Franz Fanon. Como lo dice Franz Fanon. Y que son las víctimas directas de estos, de los blancos. Y que son privados de sus riquezas, pero también de sus derechos políticos básicos. Y hay un tercer grupo. Los sujetos postcoloniales que vivan en el corazón del imperio, en el corazón de las democracias occidentales. Estos son los que yo llamo los indígenas aristócratas. Y de los cuales soy parte. Somos esa parte de la población mundial que proviene de la historia de los condenados de la Tierra. Pero que ya no lo es más, que ya no lo son más, porque hemos dejado la zona del no ser. Según la formule de Franz Fanon. Somos más precisamente aquellos cuyos padres o abuelos emigraron al norte para encontrar mejores condiciones de vida. Somos descendientes de africanos esclavizados que viven actualmente en los Estados Unidos. Lo que nos caracteriza es el vivir una situación de racismo estructural dentro de los Estados nacionales occidentales. Es decir, el no hacer parte del cuerpo legítimo de la Nación. El ser discriminado y el ser los más pobres. Pero al mismo tiempo obtenemos beneficio material y moral por ser, quieras o no, ciudadanos de la zona del ser. Nos disfrutamos de eso incluso estando en lo más bajo de la escala social. Nos disfrutamos, nos beneficiamos de la simetría de las relaciones norte-sur. Por ejemplo, yo no corro ningún peligro, ningún riesgo en Francia por sindicalizarme cuando en algunos países del sur es un peligro mortal. Tengo una cobertura social, tengo derechos políticos. Mi pasaporte francés me permite circular en casi cualquier país del mundo. En resumen, estoy blanqueada. Soy demasiado árabe y demasiado musulmana para ser blanca. Pero bastante integrada en el sistema de dominación para ser blanqueada. Por eso hago dos cosas. Reconozco que soy una indígena aristócrata. Pero este reconocimiento debe empujarme a asumir mis responsabilidades. Y es por eso que me confieso criminal. El infierno soy yo. Sin embargo, esta toma de consciencia individual no alcanza. La toma de consciencia debe ser colectiva. Hoy en día vivimos una nueva situación. Este grupo de indígenas aristocráticos representa un peso demográfico nuevo en Occidente. Somos millones en Occidente. Es nuestra presencia masiva en las metrópoles imperialistas lo que provoca la crisis de la identidad blanca y desarrolla el nacionalismo de izquierda. El nacionalismo de izquierda, de derecha y el fascismo. La causa de este racismo es que una parte de los pueblos occidentales no quiere compartir con nosotros los frutos del saqueo. Eso es lo que está en el corazón del fascismo. Continuar con la depredación pero compartir el botín solo con unos pocos. Eso es lo que está en el corazón del nacionalismo. Entienden bien que estamos aquí ante un dilema. Nosotros los sujetos postcoloniales de Occidente. Debemos continuar perpetuar el crimen, compartir el pastel sin cuestionar al imperialismo. Intégrarnos y volvernos blancos. O, al contrario, negar la integración y los privilegios que la acompañan. Pregunta difícil. ¿Se habrá visto alguna vez un burgués renunciar a sus privilegios? D'une certaine manera, nuestra chance, es que el racismo existe. En cierto modo, nuestra suerte es que el racismo existe. Me explico. Si no existiera, nos seríamos completamente blanchis y feríamos parte de esos occidentales que se senten parfaitamente inocentes del desorden del mundo. Si no existiera, el racismo, estaríamos, seríamos completamente blanqueados y seríamos parte de aquellos occidentales que se sienten totalmente inocentes del desorden del mundo. Pero, como somos rechazados, nos vemos obligados a considerar otras soluciones políticas. Heureusement, gracias a nuestra historia, nos somos más espontáneamente antiimperialistas que los blancos. Afortunadamente, gracias a nuestra historia, somos más espontáneamente antiimperialistas que los blancos. Por ejemplo, ahora que la Révolution Bolivariana suscite muy poca empatía entre los europeos, excepto en la extrema izquierda, Es entre nosotros, los africanos, los maghrébins, los musulmans, que esta Révolution trouvera el más de simpatizantes. Es entre nosotros, los africanos, los maghrébins y los musulmanes, que esta Révolution encontrará más simpatizantes. Somos el punto más avanzado del antiimperialismo. Somos el punto más avanzado del antiimperialismo. El Partido de los indígenas que represento aquí ha elegido la lucha decolonial, es decir, el rechazo de la integración, el rechazo del blanqueamiento. Si admitimos ser criminales, nos negamos a permanecerlo. Pero somos una nueva generación de militantes. Nos negamos a reproducir el paternalismo de las izquierdas europeas, que le dan lecciones de lucha y liberación a los pueblos del sur. Rechazamos lo que M. César llamó el fraternalismo condescendiente de los progresistas del norte. Creemos que nuestra liberación vendrá de las victorias de los pueblos del sur. Porque si somos sujetos racializados, es porque nuestros países no son libres. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros producir una inteligencia de la lucha. Como hay una división internacional del trabajo, debe haber una división internacional de la lucha. Los pueblos neocolonizados lideran sus propias luchas. Y nosotros luchamos nuestras luchas dentro de los estados imperialistas. Es la razón por la cual nos lanzamos, con la red internacional decolonial y con Ramón, que está aquí con nosotros, la idea de un bandung del norte. El nombre de esta reunión internacional de 1955, que fue a la origen de la unión de los pueblos colonizados. En este modelo, el bandung del norte es la unión de los indígenas aristocrates de los Estados Unidos, de la Francia, del Canadá, de los Pueblos, de la Alemania. En base a ese modelo, el bandung del norte es la unión de los indígenas aristocráticos de los Estados Unidos, de la Inglaterra, de la Francia, del Canadá, de los Países Bajos, de la Alemania. Es la unión del sud del norte. Es la unión de los sures del norte. Es la unión de quienes refusen el crimen en esperant reconstruir una fraternidad humana con los actuales de la tierra. condenados de la tierra. Gracias. Gracias. Aplausos